Hola, buenas tardes, soy KoGamer y bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla Continuamos, dejamos el episodio anterior, estamos llegando ya al final, al salto final Así que espero que deis el apoyo que se merece a este juegazo Y nosotros vamos a hacer, a relobarnos con nuestros aliados Y luego ya veremos si es la misión final Pero supongo que se vendrá ya el ataque, porque ya hemos hecho bastantes misiones Mermando las fuerzas de Fulke Entonces yo creo que ya lo que se viene ya, lo siguiente, será el asalto al castillo Así que venga, hablamos con Basim Eso es, celebradlo Miradme aquí estoy, ¿dónde estaba Basim? ¿Dónde estaba Basim? Vale, aquí atrás Y lo he hecho, que espero que lo metáis al botón de like Y vamos directamente a hablar con Basim Lo sé Vamos ya No sería un buen custodio de la palabra de Dios si no cumpliese con la mía Bueno, si ya habéis terminado de hablar, vamos a derramar sangre Eivor, malas noticias Hemos encontrado una carta en uno de los cadáveres Fulke ha pedido ayuda ¿Refuerzos? Un ejército sajón ha partido de Winchester Misón a su encuentro Nos atacaremos por el camino para que ganéis tiempo Debemos empezar ya el asalto ¿O deseas hablar con tus aliados si no lo has hecho todavía? Las palabras cálidas Las palabras cálidas aplacan el miedo a combatir No tardaré mucho Vuelve cuando estés listo Vale, ¿y qué tengo que hacer? Vale, supongo que tendré que hablar con esta gente Con estos que están aquí Este es el que quería El que quería el tema conmigo, ¿no? Billy, eso es ¿Cómo estás? Para ti soy el Jarl Billy, vasallo Arruñate y bésame el anillo Veo que el cargo de Jarl se te ha subido a la cabeza ¿No Tingamshire ya está hecho una ruina? La región prospera bajo mi tutela Pero, por los dioses, mis berserkers y yo Estamos deseando matar a alguien Pues habéis venido al lugar adecuado Vale, ¿cómo le llamaban? Eh, con la... Con la rama o algo así, ¿no? Con la... No sé, bueno Venga, estamos listos para el ataque Vale Perdona, voy a pasar esto Vale, hablamos con Brasil Los guerreros están listos para combatir Sí También Vamos, vamos Avancemos Cuando se ponga el sol, Sigurd habrá vuelto Y la cabeza de Fulke estará clavada en una estaca Eso es Vamos, vamos Chavales, de repente al botón de like, chavales Que se viene el asalto a Porchester Ahí está Estos son Sammies, ¿no? Venga, 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 chavales Dejadlo, me gusta Dejadlo, me gusta Venga, chavales Ánimo, ánimo, vamos Dios, chaval Qué épico esto, eh Qué épico De verdad que me encantan los combates Ahora que hemos ganado bastante más habilidad y todo eso De verdad que me fascinan muchísimo A lo mejor tendría que haber terminado de hacer todas las misiones Pero Creo que ya tenemos bastantes aliados Como para ganar esta batalla fácilmente Así que venga Entre nuestros aliados Y nosotros creo que vamos a reventar a Porchester Y vamos a rescatar a Sigur No sé la verdad Cómo acabará esto Si se espera decisión en el final No he visto nada del juego Del final me refiero Entonces No sé si tendremos que tomar alguna decisión Al final Espero que no, la verdad Pero ya sabéis que si tengo que tomarla Voy a tomar Parte con Sigur Que es nuestro hermano Y es Nuestro destino Bueno, ojo, eh Me callo Ojo, eh Eso es verdad Bueno Se está ganando Un machete Un martillazo En toda la cara Que vamos Ni Sigur Ni Sigur No va a parar Ya os lo digo Si tenemos la opción De salvarle la vida Lo siento Pero esta vez Voy a tomar la decisión De matarla Básicamente Por lo que ha hecho A nuestro hermano Y porque Le ha cortado un brazo A nuestro hermano O sea Vamos a ver Y eso es sagrado ¿Qué dirán los escaldos Cuando hablen de este día? Dirán que causamos tal masacre Que hasta el mismo Odín Se levantó de su trono Para contemplarla Dirán que los cuervos Se dieron un festín Con los cadáveres sajones Alzad vuestras espadas Hermanos y hermanas Hoy Grabamos nuestros nombres Con letras de sangre En la historia Eso es Eso es Vamos 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 Venga 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 Música 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 Por Chester El asalto final Vamos Empezamos Vale Tenemos que apoyar esto Vale ¿Podemos colaborar con esto? Perfecto Venga Vamos 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 Vale Vale Tiramos para atrás Vale Ojo Nos cubrimos Vale Perfecto Y Vamos 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 Nos tapamos Nos tapamos Perfecto Venga Vamos Ojo La habilidad que hemos cogido También con el ariete Vale Nos tapamos Genial Genial Que bien lo estamos haciendo Ojo Nos quemamos 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 Se nos lía Se nos lía Se nos lía Se nos lía un poquito Venga Vale Vamos 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 Otra vez Perfecto No nos ha quitado Mucha vida Esto es Porque hemos mejorado Lo de la resistencia Al fuego Vale Vamos Ojo 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 Vale Hemos resolvido Bastante la resistencia Al fuego Por lo que No nos ha dejado Tanto daño El fuego Como debería Así que Vamos Vale Ya tenemos que tirar La puerta abajo Venga Vamos Vamos Nada puede Con nosotros Nada puede Con nosotros Chavales Ojo Vale Aquí se nos va a liar Aquí se nos va a liar Bastante Con el fuego Vale Ojo Ojo Porque aquí se nos lía Aquí se nos lía Aquí se nos lía Aquí se nos lía ¿Eso qué es? Vale Vale Tendremos que tirar esto Pero no podemos No puedo hacer nada Vale Vale ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Vale Vamos a ir matando gente Venga Vamos a ir matando gente De esta Vamos Vamos a ir matando gente A ver si puedo marcar a alguien Eso es Vale Vale Tengo que matar Madre, madre, madre A ver si matamos a los de aceite Vale ¿Dónde más? Vale Están muertos Vale Vale Tengo que destruir eso Así que lo que voy a hacer Va a ser subir para arriba Vale A ver si puedo trepar No puedo trepar No puedo trepar No puedo trepar Vale Cuidado ese Vale, ya lo ha matado Vale Destruida Y a ver si puedo también romper esa Ojo, ahí me salía Vale, a ver Calma, eh Calma 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 A ver Necesito un buen tiro Necesito un tiro claro Ahí está Vale A ver si puedo romperla En cuanto a la rompa Yo creo que podríamos Vale, matamos a ese primero Con calma, eh Perdonad Pero es que No es muy fácil Vale Ya la podríamos Yo creo que en teoría ya No Vale Rota Por aquí alguna más No, bueno Podría estar Vale Ahí están tirando aceite Ahí están tirando aceite Vale Vamos a romper esto Perfecto Y ahora esa Vamos Ahora, ahora, ahora Vale, vale Venga Vamos Alimentamos al cuervo Vamos, vamos, vamos Vamos Venga, vamos, vamos Vamos ¿Y estos? ¡Wow! ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Pero cuántos hay aquí! ¡Vamos, vamos! Dios, cuántos hay aquí, chaval Increíble, increíble, eh ¡Qué épico, qué épico, qué épico! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Vamos, por Ragnar! ¡Eso es! No sé qué han dicho de él, pero Vamos, vamos, vamos Vamos avanzando, vamos avanzando Tengo que romper eso, ¿no? Venga, pues vamos a ir liquidando estos Vamos Esa es una nueva habilidad también que tenemos Que es Básicamente Tenemos más tiempo a la Ragnar Cuando esquivamos Vamos Increíble, eh Increíble Vale ¿Dónde tenemos el ariete? ¿El ariete? ¡Uf! Ha muerto uno de nosotros, eh ¡Dios! Vamos Cogemos vida, cogemos vida ¿Y eso qué es? ¿A esto puedo dispararle? Vale ¡Perfecto! ¡Venga, seguimos! ¡Avanzamos! ¡Dios! ¡Dios, chaval! ¡Uf! ¿Vamos? ¡Vamos, vamos! Nadie puede con nosotros, nadie puede con nosotros ¡Ojo! 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 ¡Nos atacan, nos atacan, nos atacan! Le reventamos a este, venga ¿Dónde hay que ir ahora? Levanta la verja, vale Aquí tendremos que disparar a algún sitio, ¿verdad? Vale Igual tengo que... Voy a trepar Voy a trepar por aquí A ver si me puedo hacer... Paso Sube, 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 sube Vale Tengo que entrar aquí ¡Oigo, oigo! Vale Cuidado Vale, aquí tendremos que interactuar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Avanzad, mis hermanos! Vale Cogemos un poquito de vida Que no nos viene mal ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! Hoy voy a fallar Vamos ¿Dónde tengo que ir ahora? Vale, tengo que destruir esto, vale Así que a ver si encontramos... Vale, perfecto, aquí ¡Uf! Me cago en todo Cogemos otra vez esto Vale, lo colocamos aquí Está un poco lejos, yo creo Pero puede valer, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Pero y este qué hace? ¡Uf! ¡Dios, chaval! ¡Uf! ¡Uf! ¡Reventamos a este, eh! ¡Venga, vamos! ¡Continuamos, continuuamos! ¿Y este? ¡Venga! ¡Venga, he fallado! ¿Por qué fallo ahora tantas veces? ¡Vamos! ¡Qué buena esa esquiva! ¡Mira, la que se ha llevado ese, pobrecito! ¡Uf! ¡Buah! ¡Venga! ¡Continuamos, continuuamos! Estos que sigan peleando Estos que sigan peleando Cogemos más vida Vale Vale, vamos directamente ahí Va, subimos He dicho que subimos No me deja subir por aquí Vamos por las escaleras Vamos por las escaleras Vamos a ver No me deja romperlo, pero bueno No pasa nada Matamos a estos primero Pero bueno Me cago en el De verdad De uno en uno, por favor Venga Venga ¿Y este qué hace? Vale, voy a romper esto Venga Por si acaso Vale ¡Fulke! ¿Dónde estás? ¡Uy vos! ¿Y este? ¿Y este? Vamos, le esquivamos ¡Vamos! ¡Dios! ¡Te reviento! Mira, 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 mira Mira ¡Mira! ¡Ah! Vamos ¿Dónde estás, Sigur? ¿Dónde estás, Sigur? ¡Fulke! ¡Fulke! De un flechazo Bueno, este... Ah, digo, va a puños o qué Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Dios! ¡Dios! ¡Bros! ¿Y este? Ah, bueno Estamos con nosotros Vale, perfecto También estaba así Perfecto Yo creo que están aquí arriba Ya, eh No puedo estar muy lejos ¿Eso qué es? He estado aquí Pero ya no ¿Dónde se lo ha llevado Fulke? Vale A ver si no lo... Levántate ya, Igor Máchate ¿Y esto? Vale Deja de investigar, hombre Ojo, eh Ahí está Fulke ¿Qué está huyendo de nosotros? Vamos, vamos, vamos Baja, baja, baja De verdad, eh Y tiene que bajar Pero Quiere bajar ya Vale ¿Podemos saltar? Saltamos ¡No! Vale Al mar, amigo Podría haber hecho el salto del ángel Pero ¡Vamos, vamos! Eibor, ¿quieres correr? De verdad Uy, uy, uy De verdad Se me lía, se me lía Vamos, vamos, vamos Pasamos de este Pasamos de este Pasamos de este Vale Vamos a ir a ese, eh Vamos a ir a ese directamente Vale ¿Por dónde está V? Venga, uno aquí Ay, eso es, eso es, eso es Eso es ¡Oh! Fulke ¿Qué? He hecho todo lo posible por ayudarlo El resto depende de ti Le ha cortado las piernas Y los brazos Dios, chaval Ahora sí Ahora sí que sí, Fulke Ahora sí que sí Esto ya es Eh... Ha cruzado un límite que Que no se puede O sea Ahora mismo Ahora mismo vamos ¿Esto qué es? ¿Huyes de mí, Fulke? Como una rata en la oscuridad Ahí está Todos estamos en la oscuridad Elbor Es la búsqueda de la luz Lo que nos acerca a los dioses Ahórrate la palabrería Dejemos que hable la muerte Luchas tras una enseña De ignorancia, Elbor Si quieres Puedo correr las cortinas Para que veas Lo que hay más allá No quiero nada de ti Sí Su cabeza ¡Dios! No veo nada, eh No veo nada, no veo nada No veo nada, eh No la veo Vale, ahí está Vale, aquí está Ojo, eh Vale, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Vamos, vamos Vamos Vale Ojo, eh Este combate va a ser bastante intenso Porque básicamente No se la ve ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! Me ha dado, me ha dado Vale Vale, ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahora Lo he esquivado, lo he esquivado Lo he esquivado Vale, ¿dónde está? Vale, con la flecha lo hemos hecho bastante bien, eh Ojo, eh Vale Bueno Vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Ojo, eh Vaya combate ¡Uf! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Uf! Ojos que no ven Corazón que no siente Eso es verdad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que la tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Vamos! 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 Vale, 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 vale Está herida, está herida, eh Está herida No Eso es Sigurd es uno de los antiguos Un arconte Un nefil ¿Qué? Un isu, llámalo como quieras Ha renacido Es mi hermano Y mi Jarl Y tú tienes la mente podrida Es todo lo que esperamos que sea ¡Vulker! ¡Te esperaré en Hel! No puedo ir, ¿no? ¿Ha huido? Bueno, ya verás Ya verás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, la tenemos rodeada La tenemos rodeada Es entre tú y yo Llegas tarde, Eivor Ya he conseguido Que tu hermano Vea la verdad Esa es Mi victoria Y tú Vendrás Conmigo A la tumba ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va Me va a atacar con eso ¡Uf! ¡Vamos! ¡A la balona! ¡Vamos! 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 ¡Uf! Vaya, como me de con eso Estoy perdido, ¿eh? Vale, vamos a recuperar un poco de Estamina Pero mi obra vivirá hasta el fin ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Dios! ¡Chavales! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pues Sigurd! ¡Muy bien! ¡Padre, déjame! ¡Más alto que sufra! ¡Sí! ¡Para despertarlo! ¡Todo ese poder! ¡Todo ese potencial confinado! ¡Oh, Dios! ¡Atrapado en una prisión de huesos! ¡Tenía que sufrir para liberarse! ¡Contempla su terrible belleza! ¡Pero resulta de nuevo! ¡Chavales, no entiendo nada! ¿Qué acaba de pasar? ¡Puedo andar! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah, vale! ¡No le había cortado las piernas! Pensaba que le había cortado las piernas ¡Vale! ¡Vale! ¡Va Sigurd a un bote! ¡Los mantendré a raya hasta que estéis a salvo! ¡Lucha con acierto, Eivor! ¡Nos encontrarás en el campamento! ¡Vale! ¡Arqueros! ¡A las murallas! ¡Vale! ¡Pues toca huir de aquí, eh! ¡Toca pelear! ¡No sé si se puede huir! ¡Pero de verdad! ¡Qué maldita locura! ¡Me encanta! ¡De verdad! ¡O sea! ¡Qué hípico ha quedado eso! ¡Lo del dios Sigurd! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Ya hemos continuado a los ajones! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Porque ahora! Bueno, yo creo que ya habría terminado la la misión aquí en Porsche o sea, ¿no? Ya hemos rescatado a Sigurd hemos matado a Fulke hemos que entrenado a los ajones yo creo que ya estaría bastante bien ¿no? Ahora tendremos que volver al campamento con Sigurd a ver cómo se encuentra yo pensaba que le han cortado las piernas y todo cuando le he visto tirado ahí le ha cortado las piernas le ha cortado el brazo yo pensaba que le había dejado ahí como un monigote pero no, no, no menos mal, chaval bueno, por lo menos tiene las piernas y puede seguir luchando aunque sea con un brazo vale, ahí está victoria contra los ajones ahí está a salto completado a Portschester Dios, me flipa esta última misión, eh ahí está Nupa y Soma, ¿no? Ya no quedan más Esta vez los hemos vencido pero sin el ejército de Gudrum no tenemos efectivos suficientes para mantener el fuerte Lo importante es que encontramos a Sigurd Vale, ahí está la gente feliz Buena señal A ver qué nos tiene que decir Uva Lo sé Ve con tu hermano Las palabras de un ser querido curan más que los ungüentos Yo me ocuparé de esto Que los dioses te guíen Uva Hasta la próxima Genial Pues sí Tendremos ya que volver con nuestro hermano Mira, estos son los de la última misión Vale, hemos llegado a a Ravensword Y no hay nadie Fijaos que no está el herrero No está el niño Tampoco está la Está el asasín Tampoco está la tatuadora Está la tatuadora De verdad Oye, cuando ¿Por qué tatuadora me va de tanto? De verdad Así que están todos aquí Míralo Están todos aquí Acelerando la vuelta de Sigurd Madreña pobrecito Ojo, eh ¿Cómo? Has tardado en buscarme ¿Acaso lo hacías para poder disfrutar de mi trono? Solo hice lo que me pediste Y has matado a quienes te cuestionaban Eso no ha sido así Randy te lo contará ¿Ah, sí? ¿De verdad? Mi querida esposa ofrecida por su clan para pacificar mis ambiciones Sí, seguro que ella me cuenta la verdad ¿Qué te ha hecho esa bruja de Folke? Serías totalmente incapaz de imaginar lo que he visto lo que he averiguado Soy hijo de dioses un señor de la guerra un mártir romano Sé quién soy conozco mi destino y no me impedirás alcanzarlo Se le ha ido, eh Hermano, perdóname Estoy agotado Todo esto me ha dejado exhausto Necesito aire Uf, chaval He estado así desde que volvió Habla con él para que se calme Lo intentaré Uf, y Basim ¿Vale a ver qué tendría que decir Basim? ¿Basim? ¿Quieres acompañarnos? Llegará el día en que pueda celebrar Pero la noche tiene un tinte melancólico Prefiero quedarme en silencio con mis pensamientos Luego Vale, vamos a buscar a Sigurd Wolf Lo encontré He estado por donde me metí Mía Ojo, eh ¿Duck murió protegiendo mi honor? Eso afirmaba Fue un idiota pues Mi honor no lo necesita Es sólido como una roca e inmaculado Le ofrecí una solución No hables más del pasado ya quedó atrás Entre el antes y el ahora hay un abismo profundo como la muerte Me pusieron a prueba en un crisol de sangre y fuego Eivor Pero renací en mi agonía Tal vez me creas menos de lo que era pero te equivocarías Soy más grande que antes Mi cabeza es un manantial de profecías visiones que me hablan de quién soy y por ello he de estar agradecido por mi sufrimiento Sigurd Te prometo que quiero entender pero nada de lo que dices tiene sentido Basin vio estas cosas en mí y Fulke también a pesar de su crueldad No mentía Soy más que el hombre que fui Más que este bastón renqueante que ves ante ti Mira mejor Eivor Mira en mi interior y descubre con tus ojos lo que vieron en mí ¿No lo ves? ¿Mi yo grandioso? No No sé de qué me estás hablando Mira Así es la faz de un dios Venga, hasta luego Veo a mi hermano y más fiel amigo de nuevo entre los que lo aman y aprecian donde tiene que estar Eres muy gentil pero el pasado nubla tus ojos y en ese sitio ya no puedo mirar Hace mucho que nuestros caminos se separaron Vete Quiero estar solo Vuelve a mi festín y bebe por mí Celebra los días venideros en mi nombre Se la acaba de ir completamente a Sigur la pinza pero vamos A unos niveles de verdad que no os voy a decir una idea O sea se crea un dios no os digo más Al tanto pero bueno Ojo Basin ¿Qué es aquí? ¿Qué pasó ayer? Sigur y tú desaparecisteis durante la celebración y al regresar fue directo a nuestra habitación sin mediar palabra Estuvimos hablando Le hice muchas preguntas pero obtuve pocas respuestas No puedo contarte más Sigurd me culpa de todas las desgracias que le han sucedido pero me niega el mérito de su rescate No lo entiendo Por lo menos te habla Lo que es a mí no me dirige la palabra ¿Y ahora? ¿Qué? Vengo por Sussex Lo redujimos a cenizas para salvar a un hombre pero ese hombre apenas es el que conocíamos Eso parece Vale Ahí se ha divierto una nueva misión Se han desbloqueado las dos últimas misiones que quedan así que yo voy a dejar aquí el capítulo de hoy No sé si como que se iré trayendo a cenizcribe de momento hasta que terminemos todas las misiones así que espero que os haya gustado este capítulo que le metáis botón de like comenten comparten y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos también en Twitch recordad seguidme también en Twitch a Broco o Imer así que nada chicos un saludo adiós que no